El Observatorio Ciudadano de Michoacán informó que aunque en otros delitos se refleja una disminución en el segundo trimestre del 2018, el Estado sigue rebasando en promedio nacional de víctimas por homicidio doloso, en las cuales 6.65% de cada 100 mil habitantes. Además señalaron que en los casos de secuestro aumentaron a 42.8% y durante el segundo trimestre del año en robo a casa habitación se registró un incremento de 12.6% en robo a negocio y un 4.4% en extorsión y un 100%.